¿Qué es lo guapo? ¡NOOOOO! Willy, tío, tengo mis objetos encima Eres imbécil, de verdad ¡Uuuuh! Eres imbécil Me ha tirado con el palo de hockey ¿Pero Willy cabezón? Me tengo todo, tío ¡No! Me empuja, me empuja Tampoco, ¿o qué? Me tiene que revivir alguien, pero nadie puede acercarse a revivirme Tampoco, ¿o qué? Me empuja, ¿eh? Me voy a...